Mucha concentración y mucho silencio para que esto funcione. Yo con la fila, entonces, esta fila, todos ustedes conmigo. Atentos. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Sí, sí, sí. Muy bien. Levanten, saltan, por favor. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Si, sí está bien. Si, es que vaya bien. ¡Ay! ¡Se vio algo a llorar de nuevo! Con esta lluvia no voy a podrear la plaza Me voy a mojar todo ¡Para que llueve! Bueno, el sol no lo tendré Pero los pochaclos que me iba a comer en la plaza Me lo voy a hacer yo Yo sé que tenía una receta por algún lado ¿Ven? ¿Ven? ¿Pureta? ¿No? ¿Torta? ¿Chocote? ¿Puachonio? ¿Acá? ¿A ver qué dice? En un hallazgo de metal Poné un poco de maíz Pi sin gallo y reventón A fuego lento y con una cucharada Me mueven Para que no se peguen Unos minutos después Aprender mucha atención Escucha el sonido Papá, 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 papá. Coftes, bufes, flores, cotufas Cotototototum, acostumitas C покaleca, pocaleca ca Abrir britas, cricris peta, rosetas to' so Abrir britas, cricris peta, rosetas to' so Amacaca ca que boca, palomita, canchita pop, монchó Pop, 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 pop ¡Gracias! 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 ¡Gracias!